Hola que tal, recibe mi serata, pescando que en tu ventana creación es tu amor, así te llenó. Es aquel que cuida su cielo, con su espada y con su corazón, con detalles palabras brindas, con mucho valor seré tu proleto. Yo soy la tentación, soy el que sosaga tu cuerpo y tu mente, quien quiere besarte así de repente, morderte los lejos, quitarte la ropa en unos minutos, estar haciendo el amor. No hagas caso del mar, yo te quiero amar, quiero, quiero pasear en mi troca arreglada con mis camaradas de malecón, haciendo caravanas, tomando bucanas, hasta que salga el sol. Escúchame, ese hombre te va a dar este mar, es un malo creado por el mar, que no sabe por qué, como te llenó. Es aquel que cuida su cielo, con su espada y con su corazón, con detalles palabras brindas, con mucho valor seré tu proleto. Y ese angelito ya me enfadó, sus cursinerías y ahora está la moda, su espada la cambió por carros y joyas, sus versos por un, bocas de caricias, canciones de amor. No hagas caso del mar, yo te quiero amar, yo te quiero pasear en mi troca arreglada con mis camaradas de malecón, haciendo caravanas, tomando bucanas, hasta que salga el sol. Yo te doy mi corazón, yo te doy mi corazón, yo te doy diversión, cuál es tu decisión.